Este festival se ha convertido en uno de los más importantes y representativos a nivel internacional de la poesía improvisada para todos los países de habla hispana, entre los que además de nuestros troveros y de otras regiones de España van participando año tras año los mejores improvisadores de la mayoría de países sudamericanos de lengua castellana. Troveros, trovadores, repentistas, glosadores, valladores, verseadores, etc. En esta edición se celebran tres actuaciones, tres, cuatro y cinco de agosto. El día tres de agosto, que será la inauguración de Trovalia, tendrá lugar el espectáculo trovero en la plaza del ayuntamiento. El día cuatro de agosto tendrá lugar en la plaza de Isla Plana, la plaza frente a la iglesia de Isla Plana. El sábado cinco de agosto se celebra la clausura del festival en el Paseo Marítimo de Mar de Cristal. Los participantes en esta edición, los que vienen de fuera, provenientes de Cuba, es Leandro Camargo, Luis Paz, Papillo, con Papillo nos trae la perfección en el truco. Y Raúl Herrera, pues el toque de humor. Colombia, con los improvisadores Lady Joana Mejía y Alexandre Cardona, Picaflor. Desde Panamá recibiremos a Chano García, Tano Mójica y el músico José Antonio Broce. Desde Puerto Rico, Roberto Silva y Omar Santiago. Los músicos Modesto Nieves y Cristian Nieves. Cristian Nieves participó en los arreglos de la música de la famosa canción Despacito. Desde Canarias nos van a acompañar Yacy Vienes y Eduardo Duque. Y los músicos Jonay Castilla y Fernando Murga, Murguita. Y, por supuesto, nuestros troveros, cantaores y guitarristas de la Asociación Trovera José María Marín, que es la que desde los inicios de este evento de Trovalia se encarga de organizar y coordinar, muy bien organizado y coordinado, estos encuentros culturales conjuntamente con los técnicos de festejos, que, bueno, una fusión muy buena y de la que sale un resultado maravilloso cada año. En este festival de Trovalia, si podemos asegurar que su verdadera grandeza es la actuación, es totalmente distinta a cualquier otra, porque se va, está improvisando continuamente con las mezclas de los improvisadores y música de los distintos países y estilos. Por eso lo convierten en un espectáculo apasionante. Yo quisiera dar las gracias por esta fusión de arte, cultura, poesía y música que nos enseña que, por más antigua que sea una tradición, el trovo la convierte en nueva cada vez que un trovero sube al escenario. Les deseo suerte a todos. Espero que los troveros que nos visitan este año se diviertan, que lo pasen bien y seguro que nos harán disfrutar aquellos que se acerquen a ver este espectáculo único. Y ahora voy a pedir al artista del cartel que nos explique un poco cómo ha creado su obra. En esta ocasión, el cartel lo hice ya hace unos cuantos años, pero… O sea, no este cartel, sino otro lo hice hace unos cuantos años, pero bueno, ahora he vuelto. Han tenido la deferencia de contar conmigo. Y bueno, he querido plasmar en el cartel ese momento mágico de la fugacidad, de la improvisación, de cuando se está gestando en décimas de segundo una idea y brotan colores, sensaciones, formas, todo ese cóctel que sale de la mente de una persona. Una persona que, por cierto, no he querido marcar los rasgos para no descantarme ni hacia lo masculino ni hacia lo femenino, queda ahí un poco tal. Y también, bueno, hemos hecho algunos guiños tanto a Cartagena como a Sudamérica. Desear que vuelva a ser un éxito como normalmente lo está siendo y larga vida a la poesía improvisada. Muchas gracias. Yo voy a hablar en calidad de vicepresidente de la Asociación Trovera, José María Marín. Lo primero, y porque es de rigor y aparte de buen estilo, es darle las gracias al Ayuntamiento de Cartagena. Porque el apoyo siempre es incondicional. El mundo, aunque nosotros seamos troveros y no se considere como un mundo de artistas de primer nivel, no deja de ser un mundo de artistas que tenemos la necesidad, empujamos siempre a las instituciones a que apoyen esto. Porque creemos que Trovalia, junto con otros eventos estivales, lo que hacen es potenciar el sentido de la ciudad de Cartagena y de la propia región de Murcia. Es decir, dinamizando no solo Cartagena, sino toda su comarca. Entonces, claro, el agradecimiento, por supuesto, es palpable, no un mensaje inefable. No, no, no. Gracias siempre al Ayuntamiento de Cartagena. Cuando Trovalia empezó en 2004, pensábamos que esto, con los años, tenía que subir. Y la verdad que lo hemos conseguido a través de los grandes artistas que hemos tenido de otros países y de la evolución que ha llevado la Asociación Trovera José María Marín, que ha sido el fuerte comodín que hemos tenido para que los demás países se agrupen con nosotros y hagamos una Trovalia que se ha convertido en uno de los festivales más importantes del mundo de la poesía oral improvisada. ¡Gracias!